¡Buenas noches, Raymond y sus amigos! ¡Buenas noches, Raymond y sus amigos! Gracias a Dios y a todos ustedes, nuestros fanáticos. Así que hoy es jueves, hoy es jueves. Luego viene Jay Surrayos X, hoy también jueves. Gracias a los amigos de Telemundo que dijeron hay que llevar alegría al pueblo, así que estamos aquí hoy para llevarles alegría a todos ustedes. Ahora, lo curioso de todo esto es que gracias a Dios que no vino la tormenta. Porque hay gente que se molesta cuando no viene la tormenta. Oye, pelean, dicen. Ah, eso después que lo anunciaron no vino nada. Pero es que como que no vino nada. Gracias a Dios. Pero lo que sí sentimos fue, ¿cuántos sintieron el temblor o terremoto que es? ¡Mire, mi hermano! Esa fue la pregunta del otro día. ¿Lo sentiste? Pues claro, si fue 6.3. Bueno, a mí, de verdad, que yo ya estaba en la cama porque fue tardísimo. Yo estaba acostado en la cama y mi esposa al lado. Y siento que la cama hace... ¿Qué pasa, negra? Ya me dice, ¿qué es? ¡Deja de moverte! Ya son 30 años casados. ¿Qué es? ¿Qué te pasa? ¡Deja de estar moviéndote! Entonces, uno dice que los perros sienten. Pero está mi perrita en una esquina como sin nada. Y yo, pues no, ¿qué está pasando aquí? Cuando veo, y eso sigue, y yo, ajá, ¿qué es esto? Un temblor. ¿Y qué uno hace? Todo lo que te enseñaron, que tienes que correr, irte debajo de algo para esconderte, pues te quedas así. No hacen nada. Pero se puso como que peor, ¿verdad? Entonces, me fui para la sala. Entonces, yo me acordaba que me habían dicho cualquier cosa sale para las escaleras de emergencia, pues en un condominio. Entonces, lo que hice fue, me quedé igual viendo la lámpara así. Entonces, ok, pues lo otro que me enseñaron es, sal corriendo ahora antes que sea tarde, llévate, no puedes estar descalzo. Ok, estaba descalzo, estaba con boxe. Y lo primero que hice fue, sacar el celular. Aquí estamos ahora mismo en un... ¡Eso está mal! Eso no lo podemos hacer. Y así estuvo mucha gente. Otra gente estaba, lo sentí por Facebook. Mira, que lo sintió por Facebook. Hay otros que tienen la aplicación en los celulares, que tienen una alarma. Y está todo el tiempo sonando y eso te pone nervioso. Hay gente que desconectó, porque cualquier parte del mundo que tiemble, te suena también tu celular. Es más, yo llevo desde ese día durmiendo con tenis puesta. Cualquier cosa que pase, por ahí mismo salgo corriendo. Esta noche tenemos un programa increíble. Usted la va a pasar bien. A todos aquellos que nos extrañaron el martes, hoy tenemos un programa que usted lo va a disfrutar con muchos invitados. Y mis primeros invitados, y con ellos vamos a arrancar. Aquí está, Pedro Capó. Está mía y también tengo a Camilo. Camilo. Nadie como tú, tú. Agus, Max. Mía en la casa. Yo sé que solo es nuestro mi tiempo. Mientras tanto... Deja que me fallo primero. Y ahora me va mejor así, soltero. No soy como tú, que te besabas a escondida. Me muevo como una palmera con la brisa. Cuatro abrazos y un café. Escapamos juntos. Ver el sol caer. Como dice todo el mar Caribe. Viendo tu cintura. Tú le cuquete. Tú eres un cabullo. Lento y contento. De cara al viento. Estoy contento. Hace falta siestas. Un minutito sabiendo. Y calma mi vida. Con calma que no hace falta. Qué rico estar en casa. Con familia, con amigos. A celebrar este sábado. Ay. De cara al viento. El gran Pedro Capó concierto. Un ratito vamos a estar hablando con él. También con Mía y con Camilo. Bienvenido. Bueno. Hoy tremendo programa. Tremendo espectáculo. Siéntese. Póngase cómodo. Que falta mucho más. Y el hashtag de hoy. Vamos a disfrutar. Muy buenas noches a todos. Y ya estamos aquí conectados en las redes sociales. Más pegas, por supuesto, a las de Raymond y sus amigos, obviamente. Y hablando del tema del temblor, Raymond. Yo lo sentí en la sala de mi casa. De verdad. A esa hora. Y pasé un susto horrible. Eso fue otra cosa. Ok. Ese es el hashtag de esta noche. Ok. Vamos a invitar a todo el mundo a que se conecte con el hashtag. Lo sentí en. Cuéntenos dónde estaba, con quién estaba, qué le pasó. Qué raro está ese hashtag. Lo sentí en el cuarto. Lo sentí en el cuarto. Nuestro público es creativo. Yo sé que lo vamos a disfrutar. Creo que va a haber unos cuantos mensajes que no vamos a poder leer. Pero otros sí. Y ustedes aquí en el estudio también pueden participar. Seguimos con los borrachitos. Oye. ¿Dónde estará Paco? ¿Verdad? Debe estar trabajando. No. No. A esta hora no. Porque Paco sale a las cinco de trabajar. A las cinco y media ya está aquí dándose un palo. Además, Paco es un caballero y jamás me dejaría plantado bebiendo solo en esta barra. ¿Ok? Ah, bueno. Pues llámalo. Quizás le pasó algo. No, hombre. No. Que lo voy a llamar. Tú sabes. Ahí vendrá por ahí. Es grande. Eso sí. Nada. No voy a tener más remedio que empezar a beber sin Paco, ¿verdad? Pero, Pepe, si tú estás bebiendo desde que tú llegaste, mira ahí. ¿Qué tú hablas, Rizzo? Yo lo que me he dado son unos piscolabis de palito, ¿entiendes? Para refrescarme un poco solamente, eso no es beber, no es una bebida principal, hay una gran diferencia, ¿ok? Ah, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que estos son un entremez que yo me estoy dando. Es como los tres o cuatro whiskeys que uno se bebe antes de comer solamente para que te siente el estómago, tú sabes, para que el estómago se siente, pero hay una diferencia bien grande a beber de verdad como es, ¿entiendes? Me imagino. Sí, te me imaginas. Mira, 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 te voy a enseñar, mira. Esto sí que es un paro, ¿eh? ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Ahora sí que estoy picadito, no como cuando estaba sentado ahí. Que yo estaba prácticamente sobrio. Pepe, yo desde que te conozco nunca te he visto sobrio. ¿De qué tú estás hablando? ¡Caluniadora! Perdonen, perdonen la tardada. ¡Qué bonito! ¿Qué pasa? ¡Qué linda! ¿Qué horas son estas de llegar a esta barra? Pues, lo que pasa es que me tuve que quedar hasta tarde en el trabajo. Mira, Paco, no seas embustero, Paco. Que tú ya a las dos y media después de almorzar tú recoges todo y te paras en la puerta esperando a ponchar y listo para irte a las cinco, ¿ok? Y así fue hoy. Yo no dije, yo no, ¿qué dije yo? Yo dije que me tuve que quedar hasta tarde en el trabajo. Yo no dije que estaba trabajando. Ya, Paco. Como si tú estuvieses en otra barra con otro hombre bebiendo, nos las vamos a ver tú y yo, ¿sabes? Déjate de chisme. ¿Qué tú estabas trabajando? ¿Qué estabas trabajando? Déjate de chisme. Yo estaba, mira, lo que pasa es que me llamó, mi gorda me llamó y me dijo, si estás a punto de salir, vete para el supermercado de corrido, te voy a mandar una lista de cosas para comprar y vienes directo para acá, para la casa. ¿Cómo que? Que si yo llego a casa no puedo volver a salir para acá y porque ella, ella, yo no te lo quería decir, pero ella no me quiere ver contigo. Pero, ah, diablo. Pero, ¿y se puede saber por qué? Pues porque ella dice que tú eres mala influencia para mí. ¿Que yo soy una mala influencia para ti? Sí. ¿Pero por qué? Porque se le ha metido en la cabeza que eres un alcohólico y que me haces daño. ¿Que yo tengo problemas con el alcohólico? Eso dice ella. ¿Desde cuándo? No sé, es cosa de mujeres. La cosa es, el punto es que llegó el momento que le dije, mira, mi amor, este, yo lo que pasa es que estoy ahora mismo supervisando a la gente que está arreglando las computadoras. Y me dijo así, pues te voy a llamar por una videollamada a ver si es verdad. Mano, y me llamó. Menos mal que era verdad que estamos arreglando las computadoras en el trabajo. Yo no sé por qué a las mujeres les da como esa perce todo el tiempo, que uno está donde no tiene que estar. Bueno, mira, no, Ruli, Aurora, mi mujer, todo el tiempo piensa que yo estoy bebiendo, no importa la embusta que yo le meta, ella como quiera piensa que yo estoy bebiendo siempre. Así mismo es. No, no, le tuve que decir que el almuerzo me había caído mal y que tenía que ir al baño para que enganchara. ¿Por qué esa mujer habla, hermano? Eso no se calla. Pero ven acá y de que ella habla. Pues yo no sé, porque yo no quedo y digo, es. ¿Y entonces de qué te estás quejando si tú ni siquiera la estás escuchando? Es que me inmoviliza. Uno se queda así y no se puede despegar del teléfono. Bueno, es verdad, yo no sé, la manía que tienen las mujeres, ¿a quién mucho le gusta a las mujeres hablar por teléfono? Oye, espérate un momentito, eso no es cosa de mujeres solamente, porque mi compañero y yo pasamos horas muertas hablando por teléfono. Bueno, obviamente es porque ustedes son una pareja joven y no han pasado los años suficientes para que cada uno esté completamente alto del otro. Bueno, probablemente ustedes no tengan ningún tema de conversación con sus parejas. pero Pito y yo tenemos un montón de cosas de las que hablar y un montón de temas de conversación y la verdad es que nunca nos jartamos. ¡Qué ridícula! Oye, ven acá, y ustedes que son expertos en relaciones, díganme, ¿cómo, cuándo y por qué me voy a jartar? De absolutamente todo, de lo que sea, pero la ves y te jartas. Exacto. ¿Qué es eso? Dime algo que a ti te vacile de tu jejo, que a ti te guste mucho, que te encante. Bueno, ¿qué? Ok, pues a mí de Pito me encanta su risa, porque él tiene una risa bien particular. De repente estamos así dando chistes y él hace... Y entonces nos da muchas ganas de reír, y él se ríe, y a mí se me pega, y de repente nos duro para ver. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, Pito! O mejor aún, a Carlos Ager, ¿entiendes? Ya tú verás, eso va a ser así, y dentro de unos años vas a empezar. ¡Te tienes que reír tan duro! ¡Ay, claro que no! ¡Pareces una cabra con alma! ¡Claro que no! ¿Qué les pasa? ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡No, no! ¡Claro que sí! Chica, mira, ustedes las mujeres, todo el tiempo, cuando empiezan con uno, les gusta todo lo que hace uno. Bueno, a Aurora, mi mujer, siempre me dice... ¡Ay, tú eres tan chistoso! ¡Ay, me encanta tu chiste! Y me encanta cuando tú vas a las fiestas de mi trabajo, porque pones a reír a todo el mundo, tú eres el alma de la fiesta. Eso era al principio. Al principio. Veinte años después, ahora, me pongo yo a hablar con Aurora, a hacerle un chiste, y se vira donde me dice... ¡Tú no puedes coger nada en serio! ¡Tú no ves que yo te estoy hablando de mi amiga enferma, y tú con esos chistes ridículos! Y yo, mira, olvídate, tú ves lo que yo te digo. Veinte años después, ya no le gustan mis chistes. Bueno, pero ¿y qué le pasó a la amiga? Que sé yo, a mí no me importa, yo no estaba escuchando, yo no sabía de qué ella estaba hablando a ella. O sea, eso no es el punto, el punto es que hace veinte años le parecía yo un hombre gracioso, y ya no le gusta ninguno de mis chistes. Posiblemente a ella se reía, a ella le molesta que tú te rías en momentos serios, tú sabes, ya no le dan gracias a tus chistes, le molesta que te rías en momentos serios. Yo le decía tu chiste y me dice nada en serio. Me avisa si quiere que te faltan los dientes, ¿sabes? Viste, viste que tú eres mi padre, ¿cómo era el principio en la relación entre nosotros, entre este y yo y tú? Y yo. Nosotros llegábamos aquí, tú siempre tenías una sonrisa en los labios, siempre estabas sonreída, alegre, nos tratabas bien, nos decías palabritas lindas. ¿De qué tú estás hablando si yo ni siquiera les hablaba? Ah, ¿eso era? Eso era. ¿Verdad es? Pero fíjate, antes no nos hablaba y ahora nos insulta, ve cómo cambia las relaciones, ve cómo, es que las mujeres son todas unas inconformes. Ah, ¿y ustedes? ¿Qué? ¿Nosotros qué? ¿Cómo son ustedes? Díganme. Bueno. Nosotros no somos inconformes. No, a ustedes no les molesta nada de sus parejas, nada. No, fíjate, a mí no me molesta nada, yo hice las pases con todo lo de ellas. Ahora, a ella le molesta todo lo que yo hago. Te voy a dar un ejemplo. El otro día yo estaba sentado con ella viendo televisión lo más tranquilo y de momento ella se para y empieza a rebuznar y empujonar y empieza a gruñir como un león en celo. Yo le digo, ¿qué te pasa, mi amor? Y me dice, ¿tú tienes que respirar así? Sí, pero, pero ¿por qué tú respiras bien duro? No, simplemente estaba respirando y se lo dije, le dije, mi amor, es que si no respiro me muero. Y me dijo, ¡exactamente! Ay, Dios mío, Dios mío, eso es ya una cosa bien oscura, vago. Así es. Pero para que tú veas cómo cambian las cosas en 20 años, en 20 años tú le vas a hablar así a Gapito. Ay, por favor. A eso te vas a convertir. Claro que no. Claro que sí, claro que sí. Pero vean acá, tiene que haber algo que a ti te endiable de tu jebo, aunque sea ahora. Bueno, no, realmente no me, bueno, no es que me endiable, pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo una película, de repente él empieza, no, que si en el día me fue así, que si me pasó esto con este compañero de trabajo, que si ese es el actor que sale en esta película. Y de verdad, yo realmente no me importa cómo le fue el trabajo, ni mucho menos qué le hizo el compañero de trabajo, y muchísimo menos que ese actor es el mismo que sale en Baywatch. ¡Cállate la boca y déjame ver la película en paz! Ok, gracias a Dios que ya no le endiabla nada de Gapito, ¿sabes? Gracias a Dios. Ok, pero ven acá, ustedes, si su esposa se pone en potrona, ¿ustedes no le endiabla nada? ¿Ustedes no hay nada que les moleste de ella? Bueno, no, porque yo no soy suicida. Yo me quedo calladito, eso es lengua fondillo, y vengo aquí a beber tranquilito, y aquí me desahogo, ¿eh? Fíjate, yo me acuerdo, al principio cuando empezábamos, a mí me encantaba como Luli roncaba, roncaba bien lindo, se me acostaba aquí, y era como un gatito ronroneando ahí, ¡oh! Pero como han cambiado las cosas, después de tantos años, aquel gatito bonito se ha convertido en, déjame ver cómo te explico, como, si una planta eléctrica y un trimmer se casaran, tendrían a Luli. Porque es una cosa horripilante, es un... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, es horrible! Yo sé que, yo no sé si es que los años han pasado o qué, ¿verdad? Pero es horrible. Bendito a lo mejor tiene amnea del sueño. Bueno, pero aunque tenga amnea del sueño, tiene que roncar tan duro, caramba. Digo, no es que yo me esté quejando, es que me impugno. Perdona, perdona, me pago, en eso le voy a dar la razón a Rizzo, tú te quejas bastante de Luli, bastante de Luli. Ah, ahora, ahora, yo nunca te había oído quejarte de que yo me queje de mi mujer, ¿cuál es la cosa con ellos? Bueno, pues lo siento, y tampoco me había quejado de que tú llegaras tarde siempre a esta barra, pero hay un día que uno dice, hasta aquí. Y ese día, ese es el día que la copa derramó el colmo, no, que el colmo de la copa, de la copa. No sabes ni hablar. La bota que colmó la copa. ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! No puedes ni hablar porque estás borracho. Mi mujer tiene razón, tú eres un alcohólico, no puedes ni articular algo. ¿Sabes qué? Quizás yo no estaría borracho si tú no hubieras llegado tarde, y yo hubiese tenido que darme tres palos antes de que tú llegaras. ¡Tarde! Sí, ven acá, dime una cosa, ¿y pagaste los palos o se te quedó la cartera otra vez? ¿De qué es su habla? ¿De qué es su habla? ¿De qué es su habla? ¿Qué es yo? Seguro, tú siempre dices que me vas a pagar y nunca pagas. En todos estos años, sí has pagado dos veces mucho. Sí. Y cada vez que dices, yo invito la cartera, y se me quedó la cartera en mi casa. ¡Así es! Mira, les voy a decir una cosa, se callan los dos ya, ¿está bien? Porque ninguno de ustedes dos paga aquí. Ustedes tienen un tique abierto aquí desde el 2015. ¡Diablo! Y el día que ustedes lo paguen, ese día yo me voy a poder retirar de esta barra con dignidad. Bueno, pues hablando de dignidad, yo no voy a quedarme en esta barra viéndole la cara al borracho impertinente, este que está delante de mí. Yo tengo más respeto por mí mismo y yo me voy a largar ahora. Y yo también me largo de aquí. ¿Qué es lo que me hizo? Nos vemos. Esto, honestamente no entiendo nada. Sírvenme dos palos, por favor. Adiós. Pero ustedes no que se iban. Bueno, lo que pasa es que cuando yo estoy bien molesto, bien encoscobrado, yo siempre vengo aquí a beber, así que regresé. Y yo también, cuando me enfoco, no vengo aquí a darme cuatro palos bien dados. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a beber en silencio. ¿Podemos hacer eso? Ok. Dios mío, Paco, tú tienes que respirar tan duro. Ah, no, pero mira este. ¡Puera! 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 ¡Puera!